Hola chicas, hoy os quiero enseñar las texturas de la nueva, nuevos productos de Bell Natural que han sacado para los supermercados Eroski. Como sabéis tengo un vídeo con otros productos que he probado antes y hoy me han enviado estos cinco productos para probarlos también, que han sacado una línea facial y dos productos corporales. Voy a empezar por el gel íntimo con aloe vera y extracto de malva, os voy a enseñar la textura, pues es un gel transparente como veis, totalmente transparente. Huele muy muy suave y fresquito, como algo verde, tiene una textura, veis, muy muy suave, se convierte, pero como no, creo que no hace espuma, se convierte como en leche. Pues huele muy muy bien, loción corporal, hidratante, bueno supongo que es una leche, hidratante con extractos de menta, bambú y raíz de coñac. Vamos a ver la textura, como es, típico leche, no es muy líquido, es como cremita, muy, mmm, que bien huele, huele a suave, como a verde, muy agradable. Huele muy 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 bien, el siguiente producto es gel limpiador facial con extractos de pepino y guayaba, tiene buena pinta. Como veis lleva 150 mililitros, los ingredientes están muy bien, certificado ECOCERT, todo en orden, seguro. Es un gel transparente totalmente, un poco, como viscoso, veis. Huele parecido a leche corporal, muy fresquito, como verde, muy muy natural, el aroma, la verdad es que muy muy bien. Huele genial. Pues aquí me queda leche limpiadora facial, con extractos de pepino y guayaba, también lleva 200 mililitros. Hay que usarlo en 6 meses, certificado ECOCERT COSMOS, ves los ingredientes muy muy bien, son pocos y muy bien. Vamos a ver, vamos a ver la textura. Voy a aplicar un poco aquí, ves, la textura es blanca, muy muy fluida. Se aplica genial. Huele parecido a otros productos, como algo verde, algo suave, natural. Pues esa es la espumita. Esa es la leche desmaquillante, leche limpiadora facial. Y solo me queda aquí, el tónico. El tónico. El tónico certificados. Hay que usarlo en 6 meses también. Ingredientes naturales. Dermatológicamente testado, con extractos de pepino y guayaba. Y los ingredientes, como veis, he fijado también, en el segundo puesto, pone alcohol. Pero aquí abajo pone procesado a partir de materiales orgánicos. Pues lo voy probando y os cuento. Pero no os asustéis que lleva alcohol, porque el siguiente ingrediente lleva aloe, jugo de aloe vera, que es muy hidratante. Glicerina, que es muy hidratante también. Así que compensa, compensa totalmente. Lleva ácido láctico también. Extractos de guayaba, extractos de pepino. Un conservante natural. Así que solo falta probarlo. Lleva 200 mililitros. Es bastante grande. Tiene una rosca. Y la apertura es normalita. Es totalmente un tónico. Transparente, sin colorantes ni nada. Y huele muy, muy parecido a toda la gama. Como algo verde. No se nota nada el alcohol. Cuando lo hueles, nada, nada. No como otros tónicos. No, no huele. El alcohol no se nota para nada. Y en la piel ahora lo... Tampoco, como veis, tarda en... No se seca al momento. Tiene una textura como hidratante. Hidratante. Pues... Eso es. Lo voy probando. Y os voy contando en Instagram. Sobre cada producto. Qué tal me va. Así que si queréis... Os dejo aquí mi Instagram. Me podéis seguir. Si tenéis una cuenta. Y así... Os ayudo con... Os cuento sobre los ingredientes. Cómo hay que usar los productos. Para qué tipos de piel pueden ir bien o mal. Y... Si queréis ver esta línea. Está en todos los eroskis. Está... Y además los precios están súper bien. Es muy económica. Muy natural. Y... Tienes que probar alguna cosita. Si habéis probado algo de esta línea. Contadme. Qué producto habéis probado. Y qué tal os va. Yo antes he probado una línea. Champú. Gel de ducha. Y la verdad es que champú me ha gustado muchísimo. Lo he terminado ya hace poco. Y lo volveré a comprar. A mi segunda visita a eroskis. Seguramente. Pues eso es todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.